Hoy, cuando estamos ya a la víspera del Día de la Juventud, producto de la coyuntura que vive nuestro país, hemos querido nosotros hacer una manifestación pública. En primer lugar, como es bien sabido por todos ustedes, un respaldo contundente a las políticas de nuestro camarada presidente Nicolás Maduro, a la política económica, y sobre todo nosotros hacer un llamado a los sectores juveniles de la oposición para que hoy puedan aterrizar en el camino del diálogo, del encuentro, y puedan abandonar la agenda de violencia que se han planteado en el país. Ayer, nuestro camarada Jesús López hacía público el plan que ha diseñado la oposición venezolana de protesta, de cierres de calles, de agenda de violencia, incorporar a menores de edad a sus acciones políticas, y nosotros consideramos y condenamos cualquier tipo de violencia que se genere en cualquier parte del país. Nosotros nos hacemos solidarios de manera contundente con los actores políticos revolucionarios que han sido víctimas de la agenda de violencia que ha marcado la oposición venezolana para tratar de desestabilizar el país, o tratar de buscar una salida violenta, no democrática, no constitucional, al gobierno legítimo, el presidente Nicolás Maduro, electo el 14 de abril y ratificado el pasado 8 de diciembre con una extraordinaria victoria en las elecciones municipales. Así que hoy, fundamentalmente, cuando nos somos convocados a las movilizaciones nacionales, también es nuestro llamado a que la juventud de la oposición evalúe y compare los logros que tenían antes y los espacios que se han conquistado hoy gracias a la revolución a nivel deportivo, a nivel estudiantil, a nivel tecnológico, los espacios que hoy los jóvenes formamos parte del proceso de construcción de la Patria Nueva y somos voceros fundamentales e históricos de la construcción del socialismo. Así que nosotros hoy, en primer lugar, condenamos la violencia. Yo creo que se está repitiendo la agenda del año 2007, donde estos factores de la oposición utilizaron a los estudiantes, utilizaron a los jóvenes como preservativos para lanzarlos a la calle, para quemar avenidas, para incendiar los chaguaramos del centro de Caracas, para tratar de desestabilizar el país. Y luego, cuando vino el proceso electoral inmediato siguiente, inmediatamente, pues, ellos fueron abandonados, fueron excluidos, no le dieron ningún tipo de participación a los cargos de elección popular y, pues, fueron definitivamente utilizados. Así que nuestro llamado a los jóvenes de la oposición y a los estudiantes de la oposición a que no se dejen engañar una vez más por estos factores que lo que hacen es convocar la violencia al país. Hoy, la juventud chavista, la juventud revolucionaria, desde todos los factores políticos, desde todos los factores sociales, estamos concentrados, todo nuestro esfuerzo, en atender el tema alimentario, en atender que se derrote de manera contundente la guerra económica que se está viviendo en nuestro país y de esa manera nosotros poder garantizar la soberanía alimentaria de nuestro pueblo, el derecho de alimentación de nuestro pueblo, condenar los niveles que se han venido instaurando en los sistemas de alimentación, de corrupción, de acaparamiento, de sabotaje, pues, y que los jóvenes revolucionarios de Anzuate y de todo el país nos aboquemos a eso con una agenda de alegría, de compromiso, de trabajo, de irnos, pues, con mucho entusiasmo a la victoria, a celebrar, pues, en honor a nuestro querido prócer José Félix Rivas, esa batalla histórica por la juventud venezolana.